El papel fotográfico Ese papel fotográfico con una imagen que solo muestre la superficie de las cosas es nada más que eso, un pedazo de papel. Cuando quien mira empieza a poder tener segundas, terceras lecturas y puede imaginarse otros mundos, me parece que entonces esa creación tiene un poco más de vuelo y resulta mucho más efectiva. Materia es en realidad un trabajo que constituye un poco una actualización de mi mirada sobre el paisaje urbano, que durante los años 80, 90 y hasta el 2010 trabajé muchísimo en blanco y negro. Fotografía analógica, mi role y mi Hasselblad haciendo ese trabajo y de alguna manera se produjo un momento en donde el estancamiento me llevó a pensar bueno, qué variantes, qué otras formas puedo encontrarme a este bordaje, al tema del paisaje urbano. Desde 2015, 2016 empecé a experimentar en este tipo de cambios con fotografía color y tecnología digital. Hacia el 2018 empecé a encontrar una punta que me parecía interesante, los resultados anteriores no me satisfacían del todo y de alguna manera tomé algunas decisiones desde lo formal y desde lo técnico para apuntalar un concepto que me importaba mucho que era el de sostener una raíz fotográfica en mi trabajo. Esto quiere decir no irme a tamaños muy grandes, conservar esos tamaños propios de la fotografía, el 27.5 por 27.5 es el tamaño de estas copias y también decidí hacer las copias en formato, en papel cromogénico, es decir, que de la toma digital pasaba a un papel que se revelaba como era el proceso analógico. Estas decisiones me parecen importantes para sostener esta idea de la raíz fotográfica de mi trabajo. Las diferencias probablemente que se dan en esta actualización que marco con mi mirada anterior tienen que ver con un acercamiento más al objeto, al paisaje, que me acerca más a una cosa más poética, si querés, o menos registro, menos documento. Cada vez más la reinterpretación de esa mirada, de esa subjetividad personal sobre el paisaje, cobraba un vuelo mayor. Disminuí la importancia de la anécdota, de lo fotografiado, y aumentaba, de alguna manera, en mi juicio, esta forma de mirarlo. Alexis Fabry, el curador de la muestra, con quien he trabajado con una comodidad realmente excepcional, encontró, de alguna manera, una conexión entre esta serie mía y la pintura, la obra del informalismo, movimiento de fines de los 40, principios de los 50, que en nuestro país tiene cultores, digamos, más que destacados. Es por eso que en la muestra se incluyen como cita una pintura de Clorindo Testa y otra de Noemí y Benedetto. Si bien me resulta difícil explicar por qué hago cada foto que tomo, en ese momento hay algo que me impulsa a hacerlo, no hay un razonamiento y una erucubración muy racional, diría que camino a la ciudad, con esa actitud del flaner, este personaje que va sin rumbo mirando la ciudad y sorprendiéndose por distintos detalles, con la idea de que los muros, las paredes, las ventanas, los vidrios de la ciudad, de los espacios públicos, terminan siendo una suerte de galería de arte, en donde hay una especie de arte absolutamente surrealista, absolutamente involuntario, producido por distintas capas que se producen al, de alguna manera, pasar los distintos protagonistas que o pintan, o rayan, o tachan, o manchan simplemente la superficie. Ese, esencialmente, sería uno de los objetivos, uno de los temas que más me atraen de esta nueva forma de mirar. Me acerca un poco más a la pintura, me aleja un poco más del registro, de la anécdota, de la descripción del paisaje en sí. Algo que me entusiasma cada vez más es el trabajar sobre imágenes que surgen un poco de la nada, un poco de esas situaciones en donde nada parece llamarnos la atención. Esta imagen, por ejemplo, que tiene el gris amarronado, típico de una cadena de supermercados, solo tiene, nada, un enrejado, digo, es nada, un par de detallecitos de color que alcanzan para construir lo que para mí, de alguna manera, es esta nueva realidad, que es la imagen fotográfica. De algún modo, creo que estas creaciones, entre comillas, proyectando la subjetividad de uno, crean una nueva realidad. El trabajo estuvo interrumpido por el encierro a que nos obligó la pandemia. Y en ese momento, en esa situación tan particular, en donde la cabeza de cada uno iba por distintos lugares y nos apabullaban con noticias de todo tipo de animales caminando por las ciudades, en mi mente aparecía siempre la pregunta, esas imágenes que yo estaba haciendo, ¿seguirán estando cuando pueda volver a salir? Y bueno, el primer día que pudimos salir con Marta, fuimos a hacer una compra muy cerca de casa y en la esquina encontré una que me pareció que podía estar dentro de las imágenes de la serie. La saqué con el celular. Mirá qué locura. Pensaba que a lo mejor se iba a desvanecer la imagen. Al otro día, por supuesto, y en el momento correcto para la luz, bajé y la hice con la cámara. Esta otra imagen tiene una particularidad. Está hecha en Corrientes y Florida, un lugar de mucho tránsito de gente y un día de semana a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque fui un domingo temprano para evitar la pasada de gente. Había visto el lugar, pero era un día nublado y la hora no me convenía. Era en las 6 de la mañana, 7 de la mañana. No tenía ningún atractivo la luz. Busqué la luz de las 11 de la mañana, que era la adecuada. Claro, tenía miedo de que cambie la escena. En los paisajes esto es frecuente. Y me fui el lunes. Y no hay gente. Claro, el asunto fue esperar y fotografiar. Tengo varias hechas. Justo en el momento en donde podía filtrarme entre el pasaje de las personas. Exponer material tan reciente me pareció un desafío. Al principio me tomé unos días para pensarlo y después me entusiasmé con la propuesta de Alexis. Siento que las fotógrafas, los fotógrafos, cuando de alguna manera encontramos una situación que sale desde el deseo, un proyecto que de alguna manera no podemos dejar de hacer, estamos como tocados por una varita mágica y es que realmente no se puede dejar de hacer. Esa situación que me ocurre con este trabajo, lo sigo haciendo, ya tenía en el momento de la selección de esas 53 fotos finales como 90 y ya debo tener unas 20 más para copiar, hace que realmente la vida tome otro sentido, que de alguna manera uno encuentre algunos momentos de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero de enorme felicidad. Gracias. 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 Gracias.